Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Salmo 99 Alegría de los que entran en el templo Los redimidos deben entonar un canto de victoria. San Adanacio Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas, con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Himno Oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede, y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón que ardiendo, en jubilosa caridad, se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto, si con la vara de la penitencia, el pecho empedernido es castigado. Ya se avecina el día, el día tuyo, volverá a florecer el universo. Compartamos su gozo los que fuimos, devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad clemente, que te adoren, tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros, por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Salmo 83 Añoranza del Templo No tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos buscando la futura. Hebreos 13, 14 ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela, los atrios del Señor, mi corazón y mi carne, retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina unido, donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte, hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiende, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mire el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes, a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Venid, subamos al monte del Señor. Cántico, Isaías 2, 2, 5. El monte de la casa del Señor, en la cima de los montes. Todas las naciones vendrán y se postrarán en tu acatamiento. Apocalipsis 15, 4. Al final de los días estaré firme, el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles. Caminarán pueblos numerosos. Dirán, Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, subamos al monte del Señor. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Salmo 95 El Señor, Rey y Juez del Mundo Cantaban un cántico nuevo ante el trono, en presencia del Cordero. Apocalipsis 14, 13 Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamada al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe, y no se moverá. Él gobierna los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Lectura breve, Éxodo 19, 4-6-A Ya habéis visto cómo os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. 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 Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Preces Bendigamos a Jesús, nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación y digámosle confiados. Danos caminar por tu sendero, Señor. Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva, te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti. Danos caminar por tu sendero, Señor. Enséñanos, Señor, a ser hoy alegría para los que sufren y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. Danos caminar por tu sendero, Señor. que procuremos, Señor, hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante ti y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Danos caminar por tu sendero, Señor. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu. Danos caminar por tu sendero, Señor. Danos caminar por tu sendero, Señor. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración Señor, Señor, purifica y protege siempre a tu iglesia con tu misericordia continua y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume que tu protección la dirija y la sostenga siempre por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.